Hoy día y dentro de las distintas estrategias que se han desarrollado para abordar la pandemia en la región, se suma hoy día una alternativa más de trabajo que va a permitir dar respuesta a algo que estaba siendo también solicitado por la comunidad en general, que es la posibilidad de tomar exámenes PCR para la detección precoz, no es cierto, del contagio de coronavirus de manera móvil. Este equipo que vemos a nuestras espaldas ha sido trabajado y preparado por la red de salud de la región de Aysén, con la finalidad de trasladarse y facilitar la pesquisa en grupos específicos, como por ejemplo se ha hecho en el ELEAM Antonio Ronchi, una población que está cautiva pero que también es muy frágil, trabajadores de distintos sectores como el retail, los trabajadores del mundo de los medios de locomoción, acercando esto y no teniendo que esperar que la persona vaya hasta los respectivos centros de salud. Esperamos que sea una herramienta que nos permita pesquisar y sobre todo prevenir. Este es un dispositivo móvil para la toma de muestras de PCR, o sea con hisopado no sofaringio, vale decir con la torola que la gente conocerá ya más o menos cómo funciona, entonces tiene una muestra para la amplificación del virus. La finalidad de este dispositivo es poder acceder a la población que tenga puestos de trabajo o que tenga condiciones que puedan generar algún mayor riesgo para su salud o para la transmisión del virus hacia el resto de la comunidad, como por ejemplo en este caso, quienes se desempeñan atendiendo público en este supermercado, como también va a ser en su momento al personal de los colectivos y taxis, como va a ser también con las personas que retiran la basura en los domicilios, etcétera, etcétera, que pudiesen contagiarse en algún momento y que pudiesen transmitirlo a su vez al resto de la población. ¿Se solicita esto? No, tenemos un cronograma nosotros porque es una muestra aleatoria, ya que hacerlo a todos en un mismo tiempo resultaría, eso implicaría sobrecargar los laboratorios que tenemos en la región y no dejar espacio, por ejemplo, para las personas que tengan síntomas. Y es por eso que se hace en forma aleatoria a través de la planificación que hacen los profesionales del Servicio Salud Aysén. ¿Y ha estado funcionando? ¿Ha estado operativo? Sí, ha estado operativo, pero estábamos viendo cómo era el funcionamiento, cómo era la marcha blanca, poder solucionar los problemas que pudiesen haberse presentado, ha funcionado bastante bien, así que hoy día es la partida oficial de este dispositivo móvil. Bueno, para nosotros como atención primaria esto es un hito para poder trabajar en todos los sectores para hacer pesquisa activa de los casos. Esto es una súper buena herramienta por las funciones y las obras que nosotros debemos cumplir. Así que este dispositivo también se está estudiando y evaluando la posibilidad para que prontamente pudiera habilitar en Puerto Aysén también otro vehículo también con la misma modalidad, adaptar vehículos existentes como esta clínica dental móvil que en este momento, como sabemos, no podemos realizar atenciones con ella, poder reutilizarla en virtud de poder ir dando respuesta a la comunidad. Así que nosotros estamos contentos. Me parece magnífico la iniciativa que se está dando para hacer este examen, ya que nosotros estamos expuestos a trabajar con mucha gente que viene de afuera, que no sabemos de dónde viene, de dónde trabaja, y siempre recalcar que el supermercado de sus principios ha mantenido siempre el buen aseo y con el principio de la pandemia hemos reforzado a estas medidas. Y agradecida de la iniciativa. Bien hoy día nos va a permitir a esta estrategia llegar a estas poblaciones de mayor vulnerabilidad y nos referimos a la población que está más expuesta al día a día al intercambio de más personas, como lo son precisamente las cajeras de supermercados, los taxistas, los transportistas de los transfer del aeropuerto, los ELEAM que ya durante la semana pasada se trabajó con el hogar Padre Antonio Ronchi. Por lo tanto, hoy día lo que buscamos precisamente es llegar a esos pacientes asintomáticos que a lo mejor podrían estar cruzando el COVID-19.